34 años han pasado desde el surgimiento del Plan Turquino y el desarrollo económico-social de estas zonas es visible. El montañoso municipio de Fomento tiene gran parte de su territorio incluido en este programa y a pesar de la COVID, durante el último año son notables las acciones vinculadas al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la montaña. Aquí en el municipio de Fomento, en todo el Consejo Popular del Pedrero, podemos ver los avances que se vienen realizando en toda la parte productiva como fue toda la siembra de cultivos varios, la siembra de plátanos, la consolidación de un grupo de módulos pecuarios acá en la zona dándole cumplimiento al objetivo que la Comisión Nacional le ha dado a este importante programa de revolución. Hoy cuenta el Plan Turquino Fomentense con el Ejército Juvenil del Trabajo, manos que también colaboran con la producción. En cuanto a este año nos hemos propuesto llevar a cabo la siembra de 15 hectáreas, en estos momentos la misma está distribuida en los tres campamentos, cinco en el campamento de Chacón y diez aquí en el campamento de Guaraná. A raíz de las posibilidades productivas que se nos han dado, hemos sobre cumplido este plan, en estos momentos tenemos las cinco de Chacón listas y aquí en Guaraná está listo 16.5 hectáreas. En el caso del cultivo de cofe, además de esto estamos llevando a cabo la siembra de yuca, donde ya reunimos entre los tres campamentos alrededor de cinco hectáreas de yuca. Preparación de tierras, siembra de cultivos varios, módulos pecuarios, inicio de la campaña de café, remozamiento y pinturas de obras de bien público como establecimientos comerciales y consultorios médicos de la familia, forman parte de las acciones para celebrar junto a los montañeses los 34 años del Plan Turquino en Cuba. Desde Fomento, Lester Aguilar y Dayenis López, Noticiario en Marcha.